Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy les voy a mostrar cómo pasa Navidad aquí en Nueva York Para empezar este video quiero mandar un saludo enorme a toda mi familia allá en Perú Y aquí les voy a dejar el video de la Navidad pasada y cómo la pasamos juntos Fue increíble en verdad Era mi primera Navidad después de dos años que pasaba con ellos y los disfruté bastante Esta, mi tercera Navidad fuera de Perú Quiero tomarme el tiempo para agradecer a esas personas que me mandaron unos regalitos Que ahorita se los voy a mostrar, vamos a hacer el unboxing juntos Valoro mucho estos pequeños obsequios porque significa que las personas que me las mandaron Se tomaron el tiempo de pensar en algo que quería, escoger algo que me gustara O simplemente decirme las palabras correctas que necesitaba escuchar este video El primer regalo viene desde California, desde Huntington Beach Mi madrina Gladys me mandó una tarjeta muy linda Esta es la tarjetita y se las voy a leer Mira sobrina, que esta Navidad estés llena de amor y felicidad Los momentos que estás viviendo sean de pura emoción El año nuevo te traigan nuevas aventuras y mucha felicidad Merry Christmas and Happy Year No hay mejor cosa que hacer que progresar en la vida, como a uno le parezca Yo estoy muy orgullosa de ti porque sabes afrontar obstáculos, seguir para adelante y cumplir tus sueños Besos, tía Gladys Muchas gracias tía Gladys por tomarte el tiempo de mandarme una linda postal Te adoro, te mando un beso El siguiente regalo es de mi Hosh Family Que ellos son judíos pero se tomaron el tiempo de desearme Happy Holidays Lo cual no involucra Navidad pero es Happy Holidays para mi Adentro tiene... Si habrán visto mis historias se habrán dado cuenta que lo que publiqué, publiqué la postal Lo cual me sorprendió bastante recibir una gift card en un restaurante llamado Empellón Nunca había escuchado de ese restaurante pero será motivo para ir a conocerlo Y lo que más, más me causó tenura o alegría es que es comida mexicana Y me sorprende que se hayan dado cuenta de mi pasión por la comida mexicana Entonces sí o sí voy a disfrutar El día que vaya a usarlo los voy a llevar a ustedes para que compartan conmigo mi gift card Y dice See you in 2019 Es porque se añade viaje ayer y ya no los veo hasta el siguiente año Diana Yes, remember, stay weird Me ponen stay weird porque yo tengo una polera que dice stay weird December 2018 Dear Diana, feliz Navidad, feliz año nuevo Sí, lo escribieron en español Thank you for being our opera and for being part of our family Con mucho amor, Robin, Josh, Al y Sam Muchas gracias Hosh Family En verdad es un detalle que no me esperaba y me sorprendió bastante cuando me lo dio Sobre todo el gran abrazo que nos dimos El siguiente regalo es de mi amigo Jefferson que lo conocí cuando tenía 14 años en el británico O sea que, uff, nos conocemos años luz Y es un regalo que no esperaba No sé si ustedes habrán visto en mi Instagram que poste que quería abrir unas zapatillas Pues esas zapatillas llegaron a su nombre Muchas gracias Son mis zapatillas Nike Y son estas aquí Muchas gracias Jefferson Las voy a usar mañana mismo en mi viaje a Ohio Para ir a Sandusky Lo incluí en mi outfit Lo incluí en mi outfit para poder viajar En verdad amo estas zapatillas Las quería con locura Y cuando llegaron a mi casa Fue un... No puedo creerlo Muchas gracias por este regalo Y el último y más emotivo Es de mi mami Que me mandó este micrófono que estoy usando ahora Que es este de aquí El video micro Rode Que me ayuda para grabar en exteriores Porque como yo grabo mucho en exteriores El ruido hace que todo sea mal Muchos de ustedes me han dicho que Diana el audio se escucha terrible Diana por favor mejor el audio Entonces ya amigos Ya lo hice Agrajeamos a mi mamá Mándale un mensajito Y mamá Y sonle muchas gracias por este regalo Que ya lo empecé a usar desde el video anterior De Espíritu Navidad Y lo que mi mamá me escribió Se los voy a intentar leer sin llorar Porque ella me pone muy emocional En verdad Querida hija mía No sabes lo que significa escribirte estas palabras Me salen muy del corazón Agradezco a Dios El que me haya puesto una hermosa persona como hija Que es amada y querida por sus amigos Familiares Y aún las personas que han tenido algún desacuerdo con él Extrañamos mucho tu entusiasmo por la vida Por hacer que la familia se una Por tus sueños Por tu picardía Y aún por tu desfachatez No sé qué significa eso Mamá Espero que en esta Navidad Aún cuando estés lejos o sola con nuevas familias Nuestro amor llegue a ti Porque es infinito Es grande Es todo tuyo Es el puente que une en la distancia Uff Tú sabes que eres una de mis personas favoritas Te amo No lo olvides nunca Siempre estaré para ti Feliz Navidad Te extraño mucho Mami yo también te extraño mucho Besos Bueno Y luego de esa introducción Nos vamos a pasar Navidad Casa de Prima de Alison Que lamentablemente Alison no está ahí Pero igual estoy invitada Lo que pasa es que Alison ha tenido que trabajar hoy Y a veces tenemos que priorizar El trabajo sobre festividades Porque sí Son decisiones de grandes Y crucen los dedos para que llegue la noche Y pueda ver el regalo que le hice Sí Nos vemos allá ¡Suscríbete! 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 La casa de amor bien cursi Mariconada, espérate, me falta hacer esto Es que le ha pagado para ver que a... Ay, la broma Está de cabeza Lo que dice, pues, está zapando lo que dice La comparación de Dayana Este... Yo no tengo tiempo por ser tanta mariconada Sin embargo, puedo decir Puedo decir que Te estoy dando lo mejor El mejor regalo de la vida O sea, en el sentido de Tú lo abres no vas a ver Poco a poco, ¿no? Dice red, golden ¿Por qué podría ser nuestro regalo de la vida? Esa cara que... Desgraciada de lo que necesitaba Ya lo sé ¡Gracias! Voy a llorar Bueno, amigos, ya estamos en casa La del son llegó súper tarde Ya les conté que empezó a trabajar Ya vayanse despidiendo desde el siguiente video Pues ya no va a aparecer Ya no va a aparecer Díganle, chao Le he despedido, amigos Me ha dicho Ya, Allison Me ha hecho la cruz Dice que no tiene tiempo Pero... Como religiosamente Jen y yo Tenemos que terminar nuestros días Importantes Por gochela Convertido Veanla por última vez Porque no vuelve a aparecer Un saludo en nombre para todas sus familias Espero que hayan pasado Una linda y hermosa navidad Denle like si les gustó el video Suscribanse a mi canal Para más contenido Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao